Les contamos que la comisión creada para reformar el sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, liderada por Augusto de la Torre, entregará hoy, lunes 3 de julio, al presidente Guillermo Lazo, el borrador de reformas legales para darle sostenibilidad. Este lunes presentarían tres propuestas claves para reducir el déficit del sistema de pensiones. Entre ellas, se ubica el aumento gradual del número de años para determinar la pensión. Es decir, con promedio y los cinco mejores años, un reajuste en la edad mínima y años de aporte para jubilarse y una reforma de la tabla para calcular la pensión. Además, se prevén modificaciones para incentivar la afiliación voluntaria. Tras la entrega de la propuesta, el Ejecutivo y el Legislativo tomarán las decisiones sobre estas reformas. Bien, y a propósito, para hablar del tema, hemos invitado al experto en Seguridad Social, el abogado Marco Morales, quien nos acompaña en esta mañana. Abogado, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, buenos días a los panelistas, buenos días a quienes nos están escuchando y viendo por este medio digital. Hay muchas cosas que todavía siguen en duda y principalmente mucha inquietud por parte de los que somos afiliados a la Seguridad Social. Sin embargo, no podemos desnegar de que el IES todavía afronta graves problemas que no son nuevos para los ecuatorianos. Pero desde su punto de vista, ¿qué ha repercutido para que esta crisis por la cual atraviesa la Seguridad Social en el Ecuador siga y no se solucionen los problemas? Tenemos un problema grave con respecto a la Seguridad Social y básicamente se da por la incapacidad que han tenido y han tenido los gobiernos de prever un futuro adecuado en la Seguridad Social del país. La Seguridad Social es un elemento de solidaridad dentro de un Estado. Todos aportamos para que aquellos quienes más necesitan, sobre todo los jubilados que han aportado durante toda su vida laboral, puedan luego recibir una jubilación. Pero en el caso del Ecuador, las prestaciones de Seguro Social no están enfocadas solamente a la prestación de jubilación, sino también a otras prestaciones adicionales. Entre estas, la prestación de salud y probablemente la prestación de salud de la Seguridad Social en el Ecuador sea la más compleja. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cuando uno aporta, tiene derecho a recibir una prestación de salud, también el Estado ecuatoriano debería propender a justamente cancelar los valores por estas prestaciones de salud. Es decir, el mayor prestador de salud debería ser el Estado y no la Seguridad Social. Y luego han existido gravísimos errores, ¿no es cierto?, en el manejo de la Seguridad Social, que han hecho que esta se descapitalice, que ya no tenga los fondos suficientes como para poder brindar todas las prestaciones necesarias. Entonces, recordarán ustedes, por ejemplo, aquella vez en donde el expresidente Rafael Correa decidió retirar el aporte del 40% del Estado al Instituto Cataluña de Seguridad Social. Esto, pensando que, decía Rafael Correa, existían superáviles en el Instituto Cataluña de Seguridad Social, pero nunca puede existir un superávit en un Instituto de Seguridad Social. Un Instituto de Seguridad Social no tiene nunca superávit. Tiene lo que sí tiene, son fondos adicionales para poder prever inversiones y pagar prestaciones. Abogado Morales. Cuando se le... Sí, dígame. Sí, a propósito de lo que menciona del sistema de salud en el país, que tiene problemas muy graves, por los cuales atraviesa desde hace muchísimos años. ¿Cuál es la situación actual del sistema de caja actualmente de los pensionistas? A ver, todavía, de acuerdo a lo que se ven en los estudios actuariales, existiría para poder pagar prestaciones sin mayor inconveniente en los próximos cuatro años. Pero si se dan cuenta ustedes, eso en un esquema de seguridad social es alarmante. Quiere decir que en cuatro años sí vamos a tener problemas. En cinco años vamos a tener problemas para el pago de haberes a los jubilados. Y básicamente ahí vamos a tener problemas en general con el Seguro Social. No pago de salud, no pago Montepío, no pago jubilados. Es decir, las prestaciones se van a comenzar a complicar. Y por eso justamente es urgente buscar una vía de recaudación que permita volver a tener una sostenibilidad al sistema. Mauricio Espinel, quien es parte justamente de esta Comisión Ciudadana que integra esta propuesta para las pensiones en el país, manifestó de que el BIES también sería un enemigo grave para los pensionistas y también para los afiliados. ¿Cuál es su punto de vista? El enemigo son las malas inversiones. Yo no creo, la figura esta que se creó del Banco de Instituto de Cataluña de Seguridad Social no es una mala idea. En otros países existe, pero tiene que ser adecuadamente manejada. Finalmente, el Instituto de Cataluña de Seguridad Social existe, el BIES existe, justamente para poder realizar inversiones y que con esos réditos que existen a las inversiones te puedan pagar las prestaciones. Mientras más réditos económicos tenga, es mejor. Pero si yo tengo un ente burocrático, ¿no es cierto? Si es que un banco se convierte en un ente burocrático que realiza inversiones inadecuadas, que no está realizando justamente lo que un banco debería, analizando bien el riesgo, prestando inadecuadamente, pues los fondos también se me van por ahí y es una válvula de estape adicional para que se me vayan escapando los fondos. Cuestión que, otra vez, desestabiliza el sistema. Abogado, ahora, hoy la Comisión Ciudadana va a presentar al presidente Lazo esta propuesta de jubilación segura, Mi Futuro es hoy. Exactamente, ¿qué deberíamos saber los ecuatorianos en base a esta propuesta de ellos? A ver, hay una realidad. La realidad es que los ecuatorianos y en general las personas vivimos más que hace 40, 50 años. Cuando se hizo el análisis previsional, es decir, desde cuándo yo voy a pagar pensiones jubilares a las personas que se van ya jubilando, teníamos una expectativa de vida de 60, 65 años. Entonces, por eso una persona se jubilaba a los 65 años y se preveía que el Estado iba a brindar prestaciones durante cinco, no más de cinco o diez años adicionales. En la actualidad tenemos una expectativa de vida mucho mayor y entonces hay personas que se jubilan a los 60, a los 65 años, pero viven hasta los 80, 85, 90 años. Esa carga de prestaciones lamentablemente hace que se vuelva inviable el sistema. En la actualidad tenemos que reconocer ese hecho cierto, de que estamos viviendo más, somos más saludables y es posible que tengamos que aportar más años, ¿no es cierto?, y la edad de jubilación sea mayor. Yo sé, a la gente no le gusta, ¿no es cierto?, todos ya hemos aportado durante 15, 20, hay algunas personas que han aportado 30 años, 35 años y dicen, yo ya quiero jubilarme y de pronto que le quieran cambiar las reglas del juego será difícil. Ahora, habrá que ver la fórmula, porque yo no me pueden cambiar las reglas del juego si estoy ya a punto de jubilarme, no me van a poder cambiar las reglas del juego. Habrá que ver la fórmula justamente para ver desde cuántas aportaciones se cambian las reglas del juego. Yo creería adecuado, definitivamente, aquellos que empiezan a aportar desde ahora se les va a tener que cambiar las reglas del juego, es decir, no van a poder ser solamente 30 años o 35 años de aportaciones y no va a ser posible una edad de jubilación de 60 o 65 años. Abogado, es decir entonces que este incremento de años de aporte incide mucho en la edad para jubilarse entonces. Sí, necesariamente se va a tener que hacer esa reforma, sobre todo para las personas, ¿no es cierto?, para los nuevos aportantes, para las nuevas personas que están ingresando al sistema. Ya para las personas que han venido aportando durante 15, 20, 30 años será difícil que se haga ese cambio, pero efectivamente ajustes se deberán realizar para que sea viable el sistema. Ahora, Augusto de la Torre, quien es coordinador de la Comisión de Reformas al Seguro Social, también manifestó que el problema más es de fondo y estructural, es decir, que hay un sistema de pensiones diseñado por una población más joven, Abogado Morales. Sí, o sea, definitivamente tenemos un problema y esto pasa a nivel mundial, ¿no es cierto?, las personas cada vez están teniendo menos hijos, la cantidad de jóvenes que ingresan al sistema son menores y la cantidad de adultos mayores son mayores. Y entonces el sistema un poco se desbalancea, porque el sistema está pensado a que cada vez sean más los jóvenes que ingresan a la fuerza laboral, sean menos las personas que están saliendo de la fuerza laboral y así se sostiene el sistema. Ahora, cuando la pirámide se empieza a invertir, se complican las cosas. ¿Qué se tiene que hacer para eso? La compensación del Estado. El Estado tiene que dar una compensación para que justamente se pueda sostener esa forma hasta cuando se vuelva a regularizar la pirámide. Abogado, ahora, para lograr este equilibrio en cuanto a pensiones, salario, incluso la edad del afiliado, ¿esta propuesta se la ha socializado con los ecuatorianos? Porque también puede ser de que la sociedad también se sienta perjudicada con esta propuesta de esta comisión. Sí, definitivamente se va a ver, definitivamente, como decía yo, las personas un poco se van a asustar, ¿no es cierto? Pero creo que lo necesario en este momento es primero un adecuado análisis actuarial en base justamente a los últimos análisis de los censos para ver cuál es el tiempo de aportación que se requiere y cuál es la edad de jubilación que se requiere. Una vez que casa adentro se tenga eso claro, ahí sí salir a socializar y simplemente poder concientizar a las personas, concientizar a las personas para que sepan que ya las cosas han cambiado, los hechos han cambiado, las realidades han cambiado y no podemos seguir manteniendo un régimen para una realidad que ya no existe. Abogado Morales, para que esta propuesta sea realmente viable, el gobierno, bueno, yo creo que ya no del presidente Lazo, sino que más bien del siguiente gobierno que entraría en el mes de noviembre, primero debería solucionar los temas administrativos y de gestión principalmente, flujos de pago, así como un plan de cancelaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas. Definitivamente lo primero que tenemos que revisar es tratar de ir llenando los bachos, ¿no es cierto?, ir tapando los huecos que han dejado los distintos gobiernos, lamentablemente las administraciones de la seguridad social han sido completamente deficientes. Entonces, lo primero que se tendrá que hacer es un tema emergente para tratar de solventar esos inconvenientes emergentes. El próximo gobierno es un gobierno muy, muy corto, de 18 meses, y ya suficiente tendrá con tratar de estabilizar en algo la economía, la seguridad social probablemente sea algo que le corresponda al siguiente gobierno de cuatro años. Pero sí, tenemos que empezar desde ya a llenar esos huecos de forma urgente, porque caso contrario se sigue complicando más la situación de la seguridad social. Es decir, que al Ecuador le urge entonces caminar hacia otro sistema de seguridad social en el Ecuador. Nos urge caer en la realidad. Es decir, el sistema como tal no es inadecuado y el sistema es lo que manda la Constitución. No podemos ir, por ejemplo, a un sistema de participación individual o de cuentas individuales o un sistema de AFPs como tuvo Chile y luego fracasó. La Constitución no lo permite. Nosotros tenemos un sistema de seguridad social solidario. Es decir, todos aportamos para que todos nos beneficiemos. Ahora, tiene que estar adecuadamente administrado frente a la realidad del Ecuador y que cada prestación que se brinde tenga un soporte actuarial. Por ejemplo, esto de permitir que el cónyuge o la familia del afiliado también reciba prestaciones de salud, tiene una contraprestación económica adecuada, también desfinancia al seguro social. Entonces, hay que observar bien cuánto cuestan las prestaciones, cuánto es lo que se tiene que aportar y durante cuántos años para poder mantener el sistema. Gracias, abogado Morales, por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes la invitación. Un gusto. Bien, este fue el diálogo junto al abogado Marco Morales Andrade. Él es experto en temas de seguridad social.